Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en tus brazos amorosos disfruté, bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí, mirando al mar yo no sé qué sentí, que acordándome de ti lloré. La dicha que perdí yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí, cuando yo esté mirando al mar. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí, mirando al mar, yo no sé qué sentí, que acordándome de ti lloré. La dicha que perdí yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí, cuando yo esté mirando al mar el poema que acaba de recitarnos Rosa corresponde a una canción muy conocida de Jorge Sepúlveda y en la novela si la leen verán como engarza da el título a la novela la novela se titulaba bajo el palio de la luz crepuscular pero claro, la editora dijo eso es demasiado largo y eso no venía fuera, entonces la dejé en la luz crepuscular pero dentro de la novela juega un papel la canción esta juega un papel todo el tiempo en la novela que en fin, no lo voy a explicar porque para que se enteren ustedes tendrán que ver leerla sin embargo estuve buscando a ver esto de Jorge Sepúlveda si realmente tenía en la letra un autor distinto del que no, no, parece ser que tanto la letra como la música como la voz son de Jorge Sepúlveda que por cierto para más Ingrid era capitán del ejército republicano y un gran cantante un gran músico que además lo hacía todo muy fácil la china va muy bien y que aún lo pudimos ver ¿nos dan de comer aquí? la segunda parte, sí ¿a nosotros solos? los demás solo ven como los obispos como la cena de pulón tema personal como presidente de la comunidad de Madrid ¿qué momento recuerdas con más cariño? cuando estás en la vida en la política y te tiras 12 años de presidente de la comunidad hay cosas agradables y cosas desagradables ¿no? la política diaria creo yo estando sentado siempre está llena de problemas y por lo tanto no es una cosa sencilla pero si estás dispuesto a afrontar esos problemas y demás eso es mi estimulante y demás ¿qué es lo que me siento yo satisfecho? mira cuando yo llegué a la comunidad de Madrid como éramos herederos de la diputación provincial todos los pueblos tenían 27 placas esta fuente la inauguró el presidente de la diputación provincial no sé ordené lo siguiente quítense todas esas placas se ha quitado a partir de ahora no habrá ninguna placa con nombres por ejemplo que lo he visto hace poco porque me subí en el metro el intercambiador que hay allí en Moncloa pone este intercambiador lo inauguró el presidente de la comunidad de Madrid en tal fecha ese soy yo pero no lo pone no pone mi nombre y quien me sucedió Roberto Reyes siguió en el mismo y dijo no y no hay su nombre ni el mío y yo de Esperanza también no hay nombres porque había una caldera de nombres Esperanza pone presidenta o presidente ahí puede ser el detalle pero claro dentro de 100 años quien era esta yo creo que era una cosa elemental de de limpieza yo de que estoy más orgulloso de esos 12 años mira hicimos más de 40.000 viviendas muy baratas y muy buenas hicimos una cosa que se llama el consorcio de transporte que seguramente todos ustedes se benefician de él hicimos 27.000 cosas pero claro yo no voy a poner las medallas ahora las instituciones avanzan y los que vinieron después hicieron otras cosas y solo hicieron mejorar hasta la llegada de esta crisis desde 1983 hasta este momento la comunidad de Madrid no ha hecho más que mejorar podemos criticar a unos al otro a mí mismo quien sea pero ha hecho mejorar no ha hecho más que mejorar y además nunca se ha metido en ningún lío gordo porque no hemos reivindicado la nacionalidad madrileña porque pensamos que es bueno que venga la gente de toda España porque esto es el crisol como decía Machado de todas las España porque aquí se puede vivir y agradablemente porque cuando llegas aquí nadie te pregunta con intenciones aviesas de dónde vienes sino que te preguntan de dónde vienes para darte la bienvenida todos estos valores los hemos defendido la izquierda y la derecha y hay más valores que hemos defendido la izquierda y la derecha y como estoy en contra de los enfrentamientos estúpidos sé que debatir fuerte se debate pero sin enfrentarse joder sin enfrentarse sin descalificar y los partidos a veces tienen tendencia a ser como una secta ¿no? y al ser como una secta se comportan sectariamente y en estas alturas como comentábamos en la cena yo creo que lo que necesita este país en buena parte es un movimiento antisectario de un lado y de otro y le proponía a Amando que le parecía bien un manifiesto que yo les invito a pensárselo un manifiesto por la moderación que se escribiría antes de las elecciones y dirigido ese manifiesto a cualquiera de los que puedan ganar que mire usted gane pero sea moderado entendámonos moderado quiere decir no buscar el enfrentamiento podemos hacer un buen documento se puede llamar manifiesto de la cripta del Gijón vale y bueno eso sí que es una labor intelectual y no subirse ahí en la puerta del sol a llamar a la guerra no se sabe a qué venganza bueno pues muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias señor Rojo y ahora a leer el libro ahora compré el libro lo primero